Antoni Salazar y su ritmo incomparable Música Fuiste mi historia que no terminó Vida y proyecto que nunca llegó Mi mejor tiempo, mi paz y mi sol Me complemento y perdí la razón Hoy ya no hay nada No queda nada No queda nada Fuiste mi mayor promesa de amor Dejaste crecer en mí la ilusión Años y años jurándome amor Que yo tan tonto entregué el corazón Hoy ya no hay nada No queda nada No queda nada Amor Tantas historias quedaron pendientes entre usted y yo Tanto que fuimos y tanto vivimos Luchamos los dos Hay amor Hay dolor Hay amor Amor Tantas historias quedaron pendientes entre usted y yo Tanto que fuimos y tanto vivimos Luchamos los dos Hay amor Hay dolor Hay amor Hay amor Hay amor Hay amor Hay amor Tantas historias quedaron pendientes entre usted y yo Y así lo haces Hay amor Tantas historias quedaron pendientes entre usted y yo Tantas historias quedaron asociadas Fuiste mi historia que no terminó Vida y proyecto que nunca llegó Mi mejor tiempo, mi paz y mi sol Me complemento y perdí la razón Hoy ya no hay nada No queda nada No queda nada Fuiste mi mayor promesa de amor Dejaste crecer en mí la ilusión Años y años jurándome amor Y yo tan tonto entregué el corazón Hoy ya no hay nada No queda nada No queda nada Amor Tantas historias quedaron pendientes Entre usted y yo Tanto que fuimos y tanto vivimos Luchamos los dos Hay amor Hay dolor Hay amor Amor Tantas historias quedaron pendientes Entre usted y yo Tanto que fuimos y tanto vivimos Luchamos los dos Hay amor Hay dolor Hay amor Tantas historias quedaron pendientes 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 Gracias por ver el video.